Era un paso fundamental y necesario para avanzar en la paz y para que esta paz sea una paz justa y permanente. Pero es insuficiente, sin lugar a dudas. No nos podemos ahora quedar cruzados de brazos y seguir viendo avanzar el genocidio. Un genocidio que, como sabéis, llega a más de 35.000 personas asesinadas, 14.000 niños. Recordemos que esos 14.000 niños representan casi 600 aulas de niños madrileños, de niños valencianos o de niños gallegos. Por tanto, el drama es realmente intenso. Por tanto, los siguientes pasos a dar desde nuestro punto de vista es, en primer lugar, hacer un llamamiento a la embajada y a la embajadora de Israel en España. Lo mismo que se ha hecho con Argentina y ver cuáles van a ser nuestras relaciones a futuro. Por supuesto, embargo, de armas inmediato, sumarnos como Estado a la demanda de genocidio que está en la Corte Internacional en estos momentos. Y desde la Unión Europea hay que interrumpir de forma inmediata el acuerdo de vecindad y los fondos que están vinculados a ellos entre la Unión Europea e Israel. Gracias por ver el video.